Hola amigas y amigos, ahora vamos a aprender a decorar estas hermosas frases. Bueno, yo compré en una tienda de manualidades, estas que me encantaron, son en triplay, así tipo maderita, y la verdad es que tú las puedes decorar de una manera maravillosa, ok? Esta, por ejemplo, ahorita con silicón caliente le podrías pegar, de obvio ya decorada, el listón o cadenita y colocarla como tipo cuadro en tu puerta, vaya, el rincón que tú quieras decorar quedaría padrísimo, esta es mucho más dureza. Y esta que es muchísimo más delgada, mira, esta te quedaría muy bien, por ejemplo, para un cuaderno, podrías decorar de una manera súper original el cuaderno, decoras la frase y ya se la pegas a tu cuaderno o libro y queda chidísimo. Bueno, ahorita la que vamos a decorar es esta, la vamos a decorar del método más sencillo, pero no por eso menos hermoso. Obvio necesitamos un letrero, en este caso te digo, yo compré este que es de tipo triplay, pero si no tú podrías hacerlo imprimiendo las letras y pasándolas a un cartón rígido y ya lo recortas y ya tienes de igual manera ya sea tu nombre o alguna frase. Silicón líquido o silicón caliente y una tela. En este caso yo elegí esta que me encantó de Animal Print, la verdad está padrísima. y le voy a dar un toque muy original a mi letrero, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a recortar un rectangulito del tamaño de mi letrero. ¿Va a dar un rectángulo? Sí. La verdad es que lo vamos a hacer del método más fácil. Entonces vas a recortar un rectángulo, por así decirlo, esto. Nada más trata de que no sobrepase demasiado a las letras, nada más que sobrepase como por un centímetro o dos, nada más, hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados. Le voy a poner un montón de siliconcito este en frío, que es buenísimo. Así un montón, así, en todo, 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 todo el nombre. Y encima le voy a colocar la tela, el rectangulito, a modo de que quede bien, bien, bien cubierto. Lo vamos a alisar bien. Ojo, como siempre les digo, si bien se trata de que quede perfectamente bien pegado, y por eso te pido que sí seas generoso con el pegamento, tampoco exageres y que después la tela se manche de la parte de arriba. Bueno, si tú quisieras, si tú no tienes silicón líquido y me dices, oye, Vane, yo nada más tengo silicón del caliente, bueno, le harías exactamente igual, nada más que yendo despacito, despacito, porque ves que el silicón caliente rápidamente, al enfriarse, pierde la adherencia. Entonces irías despacio, colocas esta parte de silicón, y le colocas ahí el rectángulo, y así irías poco a poco. Este es el método rápido. Claro, si tú quieres el método, este, así como muchísimo más ortodoxo, sería que pongas así sobre de la tela el letrero, claro, al revés, por favor, porque obviamente la vas a marcar por el reverso, lo marcas, la recortas la tela exactamente con la forma del love, y entonces ya se la pegas. Pero este método es mucho más, mucho, mucho más práctico, ¿ok? Entonces, como te digo, lo voy a llenar del silicón, lo voy a colocar encima la tela, y ya que la tela, ya que se haya secado bien el silicón, con el cúter vamos a ir cortando precisamente todas estas orillas para darle la forma del love. Entonces, déjame, se lo pego, y ahorita te veo. Listo, mira, les quería enseñar, para que no dijeran que me salto todos los pasos, así es como quedó el rectángulo ya pegado. Ahorita lo que voy a hacer es que el contorno, con unas tijeras, por favor, trata de que tus tijeras estén bien, bien afiladas, vamos a irle dando la forma, ¿ok? Lo de por fuera, fácilmente se lo recortas así con tijeras, y así te sigues por todo el contorno, y estas partes de aquí, tenemos dos opciones. Una es, igual, nada más le haces un pequeño tallón con el cúter, y lo demás lo cortas con las tijeras, o lo cortas todo, todo, todo con el cúter. Mira, así. Como está bien pegada ya la tela a la madera, y obviamente me esperé a que se secara bien, entonces recortarla va a ser muy, muy fácil. Como te decía, nada más que tu cúter tenga buen filo, y lo mismo tus tijeras. Entonces, déjamelo recorto, y ahorita te veo. Miren, amigos, ya le recorté toda la tela, qué precioso va quedando. Ahorita yo ya lo único que voy a hacer es que en las orillas de aquí afuera, si tú quieres lo puedes dejar así, finalmente como son tonos cafés los de la tela, no se ve feo. Pero yo lo que voy a hacer ahorita es que esas orillas, todas las de aquí de las esquinas de afuerita, se las voy a pintar con pinturita dorada que aquí tengo. Tú podrías pintarla con los tonos de café, para seguirle dando ese efecto a tigrado, pero yo nada más le voy a dar el dorado. Y ahorita te veo para que juntas le pongamos con silicón caliente, listoncito, para que de ahí se pueda colgar. Ahorita te veo. Listo, ya le pinté bien las orillas, todas las orillitas. No sé si se note bien a cuadro, ya quedaron doradas. También por dentro de la E, por dentro de la O, todos los hoyillos, pues, todas las partes. La parte de atrás no la pinté porque no tiene caso, esa es la que va contra la pared. Bueno, lo que hice ahorita fue que me parecía así como que le hacía falta un toquecillo de brillo. Entonces le puse de estas piedrecitas que ya te venden incluso con pegamento. Ya viene lista para pegarse y le coloqué unos cuantos brillitos. También te dejé aquí afuera que le podrías colocar, por ejemplo, unos stickers de corazoncitos. Quedarían muy, muy lindos también. Listo. Entonces, ya tenemos hasta aquí la palabra, ¿no? En este caso, súper rápido como habrás visto y la verdad súper económico. Ahora lo que vamos a hacer es que en la parte de atrás, aquí en la parte de arriba del love, y aquí en la E, por ejemplo, o en la B, vamos a colocar tantito... Aquí ya tengo mi listón, voy a ocupar un listón dorado, delgadito. Y ahora lo que voy a hacer es que... Lo voy a... A ver, espérame... Quiero que sí puedas ver. Ahí está. Le vamos a colocar un pedonchecillo de silicón, para que cubra bien, 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 bien mi listón. Y ahora, del otro lado, así, y ahora, del otro lado, en la parte, en la segunda B, en el segundo palito, pues, de la B. Ajá. También lo voy a colocar. Hay un buen buen monchecito. Igual metemos bien el listón, a que quede cubierto por arriba también del silicón. O sea, primero coloqué silicón, le puse el, como viste, el listón, apachurré con la misma pistola el silicón, el listón, para que quedara bien pegado a la maderita, y entonces, ya tiene el listón por debajo y por encima, silicón. Y esto, obviamente, le va a dar muchísima más, eh, fortaleza, ¿ok? Ya nada más esperamos a que seque, y listo. Ya tenemos nuestro, ya tenemos nuestro colgante de love, listo para colgarlo, ya sea de tu puerta, de tu espejo, en la pared, en donde tú gustes. Espero que este video te haya gustado, la verdad es que queda súper padre. Como te digo, yo elegí animal print, pero tú podrías elegir mezclilla, cualquier color de tela, otro tipo de animal print, terciopelo, lo que tú quieres. O, en vez de tela, colocarle papel, de los papeles que hay muchísimos de decorados, o hacerlo tipo de coupage. Espero que te haya gustado esta idea, si te gustó, por favor, no olvides darle like, y no olvides suscribirte aquí a tu canal de Cavaguna Manualidades. Todos los días, un video nuevo. Y te recuerdo que también tenemos nuestra página web, cavagunamanualidades.com Un beso. Bye.